La fe arrulló a cientos de bebés en antiguo Cuscatlán, en una tradición que nació hace un siglo, la procesión de Santa Juana, que esta mujer salvó de la muerte a muchos pequeños. Y es que en la Biblia se relata que el rey Herodes ordenó la matanza de inocentes poco después que naciera Jesús en Belén. Señora Juana recogió a todos estos niños para ocultarlos, a estos soldados que no los mataron. Para conmemorar este hecho, decenas de familias acompañaron la imagen de la Santa, cargando a los niños con vestiditos. Los devotos les ponen nombre como símbolo de agradecimiento. Llevaron las imágenes en cochecitos decorados, enormes altares y hasta disfrazados de doctores. El niño que viene de médico es porque mi sobrina ya se va a graduar de médico y en acción de gracias pues le hemos traído. La fe era tanta que a pesar de los dolores en las piernas, esta feligrés llegó a la actividad. Para nosotros es una promesa que hacemos todos los años para darle gracias a nuestro Señor por la salud. La procesión se detuvo para que los sacerdotes leyeran algunos versículos. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y alimentaran el espíritu de los católicos. Liliana Díaz, Código 21.